Y el tema de Natalia y Kevin volvió a relucir por ella misma, recordemos que el B es como curiosito, le encanta preguntar mucho, él mismo fue el que le hizo a Darlene que destapara la bomba de Kratos y a Natalia le preguntó acerca de Kevin, y Natalia como le encanta hablar, ella feliz hablando, feliz hablando y tratando de limpiar su nombre, pero entre más habla parece que más lo ensucia, y supuestamente, según podemos analizar lo que dijo ella, habría dejado a Kevin porque no pensaba que era lo que ella esperaba y por perezoso, porque esta le decía que qué hacía y él le decía que durmiendo y que ella quería un hombre productivo, así que en conclusión lo dejó porque supuestamente no le gusta hacer nada, pues cómo ganará la vida entonces. Lo cierto es que en redes sociales los comentarios no paran y aún así siguen culpando a Natalia, la siguen culpando de todo lo que hizo y no le pasan lo que cometió en la casa. Esta noche podemos ver un capítulo emocionante donde ya veremos a las parejas compitiendo en la final, aquí están los supuestamente cuatro mejores finalistas.